Yo no he pensado en ti Abrí los ojos para ver En torno a ti Y en torno a mí Giraba el mundo Como siempre Girando, girando En el espacio y en el campo Con las flores que comienzan Con las flores que se han ido Con las penas y alegrías De la gente voló En el mundo Llorando a Dios me busco Y en el ciberio yo no despierto Y no soy nada que hace a ti 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 Por el mundo especial Y no soy nada que hace a ti Y no soy nada que hace a ti Gira el mundo gira, el espacio infinito, con labores que comienzan, con las horas que se han ido, con las penas y alegrías de la gente como yo, el mundo llorando ahora yo te busco. Y en el silencio yo me pierdo, y no soy nada frente a ti. El mundo no se ha perdido el momento, su noche muere y llega el día, que sería verdad. ¡Fuerte un aplauso para Javier Russo! ¡Fuerte un aplauso! ¡Fuerte un aplauso!